Que somos su madre de Dios, viva creación a Cristo Esta es mi misión, hablar lo que hizo Dios Ser un testigo de su amor y su poder Yo voy a donde voy, sirviendo a los demás Porque yo quiero ver su luz esplandecer Yo iré, sí iré, a este mundo me envío Yo iré, yo iré, sí iré Con su espíritu sí, yo iré Esta es mi misión, hablar lo que hizo Dios Ser un testigo de su amor y su poder Yo voy a donde voy, sirviendo a los demás Porque yo quiero ver su luz esplandecer Yo iré, sí iré, a este mundo me envío Yo iré, yo iré, seguiré con su espíritu sí, yo iré Él me llama a ser, sus manos fieles Él me llama a ser, su luz se alumbra Yo iré, sí iré, a este mundo me envío Yo iré, yo iré, sí iré Con su espíritu se lo iré Con su espíritu se lo iré Con su espíritu se lo iré